. Antes que nada, quiero pedirles otro aplauso, porque si esperan en la charla no se entienden lo que quiero decir. Dale, gracias. Mi nombre es Uriel, me dicen Uri. Tengo 18 años y hace unos días aprendí a hablar. Desde chico, esto de transmitir un mensaje en relativamente pocas palabras me despertó haciendo entusiasmo. Veía a chicos como yo luciéndose en un escenario y me fascinaba la idea de estar parada alguna vez de ese lado. Pensándome a mí en ese rol, me empecé a proponer qué herramientas y características tenía que adoptar para poder transmitir el mensaje de la mejor manera. Fui desde el escenario, lenguaje corporal, se podía arreglar. Carisma, no era un problema. Hablar fuerte, claro y lento. Cuando pensé en esto dije, estoy en el horno. No sabía hablar. No es que tenía algún tipo de enfermedad o era analfabeto, sino que hablaba rápido y no modulaba. O sea, sí hablaba, pero mal. Fui de esas personas que las palabras que más escuchaba eran ¿qué? ¿cómo? O frases tipo, no te entendí nada. O ¿en qué idioma hablas? Quiero agradecer especialmente a mi hermana, Tali, que por muchos años fue mi traductora designada de Uriel a Español. Un aplauso para ella. Disartria. Disartria es un posible síntoma de varias enfermedades. Es un trastorno en la programación del habla y es una debilitación de los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio. Se comienzan a mover más lento o no moverse en absoluto. Pero este no era mi caso. Obviamente, en este punto, me di cuenta que el problema era mío y era serio. Pero hasta el momento, no había hecho nada al respecto. Me había acostumbrado a repetir las cosas varias veces. Aunque a veces, directamente no decía nada. A esta altura de mi análisis sobre lo que necesitaba para transmitir mi mensaje de la mejor manera y el habla, que digamos que todavía no tenía dominada, me di cuenta de la gravedad de mi situación. Ya no estaba pensando en hablar bien para poder hablar en público y que la gente entienda mi mensaje o sea recibido de la mejor manera. Ahora pensaba en cómo esto afectaba y afectaría mis relaciones personales y mi forma de expresarme y conectar con otros. Tal como a veces yo era el que se cansaba de repetir las cosas, los otros se iban a cansar de hacerle esfuerzo por entenderme. El lenguaje y la comunicación son ejes centrales en la forma de relacionarnos con otros. Para algunos, la barrera era una cuestión externa del famoso miedo al que dirán. Pero ese no era mi caso. No era un problema interno de qué decir, sino un problema externo de mi forma de hacerlo. Ya en este punto, lo principal ya no era transmitir una idea a un grupo grande de personas, sino todas mis ideas a las personas importantes de mi vida. ¿Se entendió? Muchas gracias. Muchas gracias.